Ahora dame la chapa, chapa, ahora dame la chapa, chapa, ahora dame la chapa. ¡Ay, qué rico martes! Y se viene la carrera de costales donde siempre las cobras damos cátedra. Muy bien, carrera de costales, primer juego, estamos 7 a 7 en el marcador y está ya Mr. P.I.T. para dar. Claro, ya está en el partidor, el chino, Pesaresi, el cordobés, Gerardo, Chaco, el rey león y el favorito de todos, el potro, Buti Carrera. Hagan sus apuestas en sus casas. Buti Carrera, Buti Carrera. ¿A quién le va? Buti Carrera. Empezamos con las apuestas en sus casas. Pesaresi, Pesaresi, le voy a Pesaresi. En la casa, ¿a quién le van, chicos? Hagan sus apuestas en esta carrera, vamos. El cordobés hoy anunció un golpe, vamos a ver. Sí, 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 para mañana. Tres, dos, uno, ¡ah! ¡Me cuido! ¡Vamos ya más! ¡Cuti Carrera, sí! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Es el potro, creo. Puti Carrera, por gusto, no se ha pedido a Carrera. Le voy a Pesaresi, que creo que fue el primero, vamos a ver. Ah, bueno. No, no, no. Puti Carrera. El potro Carrera, pero Gino estuvo cerca. El potro Carrera, pero Pesaresi estuvo muy cerca, Johanna. Vamos, Gino, vamos, Gino. La gente confía en la siguiente rueda, vamos. Ahora, las divas. Milet, Angie, Michelle y Sheila. Le voy a Michel Suifel. Yo le voy a... 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 Ya, a las dos, a las dos, a Sheila y a Angie. ¿Qué tal confianza tienes en tu equipo? Yo le voy a Milet, yo le voy a Milet. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Dos, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Michelle! Veamos. Ahora, ahora entiendes. Ahora entiendes. Veamos la repetición. Ahora entiendes por qué me costaba apostar. Mira, Michelle Suifel, Rion, es una iegua. Dios mío. ¡Chel Suifel, siguiente round! Va, Eyal. Uy. Va, Nicola Borchela. Va, Patricio y el hombre increíble. Yo le voy a Rafael. Vamos, Rafa. Uy, Patricio está lesionado de su patita. Patricio se resbaló con los botines de lana. Y se golpeó el bebé. ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos, Eyal! ¡Vamos! Yo le voy a Nicola Borchela. Ya. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cercano! Creo que va. ¡Qué cercano! Repetición, cámara lenta. A ver, a ver, a ver. Repetición en cámara. ¡Nicola Borchela! ¡Nicola Borchela! ¡Qué, ah! Cámara lenta. ¡Nicola Borchela, sí! ¡Ok! Patricio parece que tuvo un problema hoy día en el nido. Patricio tiene un problema, definitivamente su patita. En el nido, en el nido se ha caído. Se ha resbalado en el nido, en el pack and play. Y bueno, ha tenido problemas. ¡El turno de la diosa que está en cumpleaños! ¡Dios mío! ¡Bella! Yo le voy a Quina, va al partida. Muy bien, está la nena, que también ha demostrado ayer ser buena. Sí. ¡Y Cachaza! ¡Cachaza! ¡A quién le va la gente en su casa! ¡Hagan sus apuestas! ¡Lanza! ¡Va, Melisa! ¡Quina, la nena y Cachaza! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Una! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Está en cumpleaños, Melisa! ¡Está en cumpleaños! ¡Gracias, gracias, Leona! ¡Gracias! Mira, miran, miren ustedes en la casa el salto de Quina mal partida. ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Lo máximo! ¡Punto para las cobras! ¡La nena estuvo muy cerca! Sí, nena, gracias, nena. ¡Siguiente! ¡Va! ¡Nicola Porchela, Gino Pesaresi, Jaco y Elfondro! ¡No hay dudas! ¡Se la lleva a Guti! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, va! ¡A acuerdo! ¡No! ¡No! ¡Guti! ¡Guti! ¡Fue Guti! ¡Fue! ¡Fue, por Dios! ¡Se cae el sete! ¡Eso es guerra! ¡Guti! ¡Fue, a ver! ¡Aposté! ¡Gino! ¿Quién fue? ¡Aposté en mi carro! ¿Quién fue? No he visto, ¿ah? No me queda claro, ¿ah? ¡Guti! ¡Guti Carrera! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! ¡Nunca confié en Guti! ¡Siguiente! ¡Vamos con las chicas! ¡Va! ¡Vanessa! ¡Angie! ¡Mirette! ¡Jasmín! ¡Tres, dos, uno! ¡Ajá! 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 ¡Final de fotografía! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Acá la producción está muy atenta! ¡Cuidado! ¡Repite, ñoño! ¡Con tu dedo de oyuco! ¡Pumple! ¡Ahí está! ¡Qué llamén! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a ver! ¡Un poquito más atrás! ¡Un poquito más atrás! ¡Nyoño, un poquito más atrás! ¡Las dos están caminando! ¡Mira! ¡Las dos están caminando! ¡No, no está bien que caminen! ¡Mira! ¡Las dos caminan! ¡No vale! ¡Las dos caminan! ¡No vale! ¡Ay, no vale! ¡Las dos caminan! ¡Una pasarela! Pensaron que era pasarela. ¡Vamos! ¡El hombre increíble! ¡Chino! ¡El tiburón! ¡El cordobés Gerardo Guía y ya! ¡El 3, 2, 1, va! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Vamos a ver la repetición! Hay que retroceder un poco. A ver, a ver. Queremos verlo. Ah, sí, 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 sí. Ella le está caminando también. Vamos a ver. ¡Ay, ella le está caminando! Pero igual ganó Acereto. ¿Cuál es el problema? Si tenía que ganar Acereto. A ver. Ahí está saltando. Está saltando. Acereto sí salta. Está saltando. Es el punto para Acereto de los Leones. ¡El tiburón chino va a ser punto! Punto para los Leones. Ahora. ¡Ay, chicos, chicas! Tienen que saltar con sus dos patitas porque si Matías ve que hay una patita delante y atrás, no sabe cómo se pone. El año pasado hiciste lo que quisiste con las cobras. Ya llegué a defenderlas. ¡Cállate la boca! ¡Vamos, vamos! ¡Va! ¡Miguel! ¡Cachaza! ¡Michel! ¡Michel! ¡Que venga Edu! ¡Que venga Edu! ¡Por favor! ¡Uno! ¡Va! ¡Sac! ¡Uy! 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 ¡Camino! ¡Camino, Michel! ¡Camino! ¡Que regrese Edu, por favor! Gracias. ¡Vin! ¡Chel! ¡Soyfer! ¡Soyfer! ¡Ay! ¡Ay! ¡La Michel está ligerita! ¡La Michel está ligerita! ¡La Michel está ligerita! ¡Ja, ja! ¡Espentacular! ¡Ay! ¡Ay, caminó! ¡Ay, caminó! ¡Que regrese Sofía Franco! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, muchachos! ¡La revancha del potro! ¡Va! ¡Gerardo, el cordobés! ¡Va! ¡Gino Pesaresi! ¡Va! ¡Chaco! ¡Y! ¡El potro! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos, potro! ¡Gino! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, potro! ¡Cuidado con las campanas, chicos! ¡Cuidado con las campanas que regresan! ¡Ay, el puerto! ¡Muyo de pesaresio! ¡Es una nieve! ¡Guti Carrera! ¡Punto para el potro! ¡Atención! ¡Atención con el marcador! ¡Cuatro para las cobras! ¡Cuatro para los leones! ¡Octo para Carriacos! ¡Las bellezas aparecen otra vez en Esto es Guerra! ¡Yasmín, Vanessa, Kina y Melisa Diosa! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso, eso, chicas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se paseó, se paseó! ¡Se paseó! O sea, vamos a ver la repetición, ¿ya? ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Pero quiero ver no solo a Kina, quiero ver a todas! ¡María, por favor! ¡Tiene que ser también justo! ¡Está caminando! ¡Y también! ¡Y también, y también, y también! ¡No vale! ¡Anulado, anulado este! ¡Anulado está! ¡Chicas, son los dos pies a la vez, chicas! ¡Los dos pies a la vez, saltando! ¡Saltando! ¡Duele, duele, duele! ¡Va! ¡Hay que amarrarle los tobillos a las chicas! ¡Chal! ¡Nicola, por chela! ¡Chino, acereto! ¡El tiburón! ¡Y el contrao, Guti Carrera! ¡Otra vez, Guti Carrera! ¡Otra vez! ¿Por qué no ponen a Languila? ¿Por qué no ponen a Rafael? Porque solamente Guti, 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 Guti. ¿Por qué no ponen a Languila? ¿Por qué no ponen a Rafael? ¡Languila ya jugó! ¿Qué te pasa? ¡Pero cuánto jugó, mi amor! ¡Hace rato que no juega! ¡Hace rato que no juega! ¡Acaba de jugar Guti Carrera! ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! ¿Puede conducir Maju? ¡Ingresa el hombre increíble! ¡Ah, ya, pues ya! ¡Qué raza! ¡Va! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gracias, hijo! ¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Que se ponga polo! 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 ¡Está todo pichicata! ¡Bien, hijo, bien, hijo, bien! ¡Una pichicata! ¡5 a 4! ¡Ganan las cobras! ¡Va! ¡Sheira! ¡Va! ¡La nena! ¡Va! ¡Cachaza! ¡Bien! ¡Ahora qué! ¡Chepi, Chepi, 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 Chepi! ¡Chepi bola! ¡Atención! ¡Chicas! ¡Tienen que saltar con los dos pies a la vez! ¡Si es que infringen esta regla, habrá castigo! ¡Me comunica la producción! ¡Para todas las mujeres! ¡Ojo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ojo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí, chicas! ¡Mr. Pete! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡3! ¡Que venga Josélito! ¡Que venga Josélito! ¡2! ¡1! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Milén, milén, milén! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, cualquier cosa, un mamarracha carrera. ¡Ah, el mamarracho! ¡Vamos a mirar, vamos a mirar! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Más respeto, más respeto! ¡Respeta, respeta! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Ya castigo, creo, ¿ah? Peter, castigo, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Castigo! ¡Castigo! ¡Atención! A ver, a ver, a ver, voy a respirar profundamente. Le dimos una oportunidad, parece que no les está saliendo o no están irrigando bien y no están entendiendo que hay que saltar así, no así. ¿Cómo, cómo? Así, les explico otra vez. A ver, a ver. Hay que saltar así. Ajá. Las chicas saltan así. Ah, bueno. Eso es caminar. Por lo tanto, mañana en la mañana tendrán un castigo todas las mujeres. Todas, todas, justos pagan por pescadores, digo, pecadores. No pueden caminar. Ok. ¡Ay! Hemos dicho. Y lo dijo el periodista Matías Brivio. Eso. Y se cumple, tiene la letra. Ah. Si vuelven a fallar, ¿qué? ¿Un castigo más? Así vamos acumulando castigos, ¿ah? Ajá. Y así sucesivamente. ¡Ah! Atención con esto. Esto les va a doler un montón a las chicas, ¿ah? El castigo será monetario. ¿Monetario? Monetario. ¿Monetario? Viene de monedas. O sea, de dinero. Por si acaso. O sea, sueldos. ¿Qué te pasa? No, es así. No, estamos implacables hoy día, ¿no? Muy bien. Pasa, 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 pasa. Vamos. Ahora, Yaco. Va el cordobés Gerardo. Chino Pesaresi. Y ahora sí, el potro. Buti Carrera. Hagan sus apuestas, señores. En sus casas. Otra vez Buti Carrera. No tiene jugadores acá. Hagan sus apuestas donde quiera que estén. 3, 2, 1, ¡go! Muy bien. No vale. No vale. Me parece que ganó Gerardo. No vale. A ver, a ver, a ver. No vale. Vamos a verlo repetizado. Gerardo, a ver, porque fue lo único que saltó. Ay. Está saltando, está saltando. Gerardo es una saeta. Ajá. Bien, Guti Carrera. Guti, el potro Carrera. Y la única vez que perdió fue cuando se cayó. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Ahora sí, lo que la gente quería. Kina versus Michelle. Ya las veo. Vamos. Nicole, Angie, Michelle y Kina. 3, 2, 1, ¡go! Y... ¡Uy! Final de fotografía. De fotografía. De fotografía. Angie, gracias. A ver, a ver, a ver. De fotografía. Muy bien. Así está bien, las dos saltas. Gracias, abogado. A ver. Gracias, notario. Kina, cualquier cosa. A ver. ¡Sí! ¡Sí! Michelle. Yo pensé que había sido Angie. La impresionante Michelle. Muy bien, siguiente round. ¡Va! ¡Va, Eyal! Nicola Porchela. Lleno de tiburón acereto. Y el hombre increíble. Nicola Montepolo. 3, 2, 1, ¡go! ¡Va! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Otra vez la fotografía. ¡Uy! Otra vez la fotografía. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy a tres golpes y un repique. A ver. Bueno, Nicola, dejaste el postal. ¡Bien! Nicola, ¿qué tal mentiroso? ¡Chino el tiburón hace rato! ¡Chino! ¿Qué tal mentiroso? Nicola ni siquiera agarró la camioneta. Te juro, Nicola. Bueno, bueno. ¡Qué falso puede ser Nicola, por Dios! Vamos, 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 siguiente. Vamos, chicas. Ya, chicas, sin hacer trampa. Chicas, no vamos a querer el castigo en la tarde, por favor. Salten con sus dos patitas. Vamos. ¡Qué guapas que son! ¡Qué lindas que son! ¡Vamos, Milet! ¡China, la nena y Yasmin! ¡3, 2, 1, ¡go! ¡Las apuestas! ¡Las apuestas! ¡Va, Milet! ¡Salta, salta, Milet! ¡Salta! ¡Bien, bien! ¿Quién fue? ¿Yasmin o Milet? Bien, nena, casi no caminaste al final. Vamos a ver. Respeta, ya. Respeta. Respeta en la casa. ¿Yasmin o Milet? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y también, también. ¿Quién fue? A ver. ¡Pero si está me picando! De Yasmin ha sido, ha sido de Yasmin. Punto para las cobras, ha sido, claro. ¡Punto para las cobras! Por favor. ¡Yasmin! Sigue reclamando el punto, Giovannita. ¡Muy bien! ¡Ay, Guti Carrera otra vez! ¡Va! ¡Corra solo, mejor ya! ¡El Yal, el cordobés Gerardo! ¡Chino Pesaresi y el potro Guti Carrera! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Que se caiga, que se caiga, que se caiga! ¡Y quién fue! A mí me parece que Gerardo, Gerardo. A mí también, a mí también. Gerardo la hizo. Creo que es Gerardo. Si es Gerardo, choca en el palo, pide. Y Gerardo no camina, no camina, no camina. ¡Uy! A ver, a ver, entre Yal... Bien, Gerardo. Entre Yal y Guti, vamos a ver. A ver. No, Guti no camina, Guti sabe. A ver, a ver, a ver. Guti, Guti ya la tiene, Guti ya la tiene. ¡Punto para las cobras! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Let's go! Ahora, Merisa, Diosa, Angie, Nicole y Cachosa, Duro Siu. ¡Tres, dos, uno! ¡Satan con las dos piernas, chicas! ¡Va, va, tío! ¡Ay, ay, Merisa caminó! ¡Me parece que casi se cae, Nicole! ¡Ay, Merisa caminó! ¡Es una colita! ¡Es una colita! ¡El colo adelanta hasta que se rompiera! ¡Uh, se cayó, sí se cayó! ¡Uy, se ha golpeado Matías. ¡Melisa, Diosa! ¡Es una diosa! ¡Qué cuerpos, qué cuerpos! ¡Va, van los hombres más rudos del programa! ¡Ay, tranquilo! ¡Ay, serfín! ¡Ay, los hombres más! ¡Nicola Porchela, Chilo y Tiburón Gacereto y el hombre increíble! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Me parece que Rafael, Rafael es Rafael, Rafael! ¡Ya, ya, qué desastre puesto! ¡Lo bueno es que Jaco no empujó a Nicola! ¡Ahí está, Rafael es, Rafael es! ¡Viene el empujón de Jaco! ¡Uy, qué es eso! ¡Nicola! ¡Pero si Jaco lo empujaba! ¡No vale eso! ¡No, no vale! ¡No vale ese puto a pesar del empujón de Jaco! ¡Yaco lo empujó! ¡A ver, repite, repite! ¡Ay, Matías! ¡Ay, Matías! ¡Mira el empujón que le mete Jaco! ¡Ay, Matías! ¡Ya! ¡Mira, Jaco! ¡Yaco está haciendo una maratón! ¡Eso no es saltar! ¡Ya, ya, punto para nadie! ¡Eso no es saltar! ¡Eso no es saltar! ¡No pueden caminar, chicos! ¡Es saltar con los dos pies! ¡A ver, una preguntita! Y si ha caminado Rafael, ¿por qué no castigan a todos los hombres? ¡Qué Rafael! Si Rafael se ha sacado la mugre, se ha ido de cara. ¡Mira cómo ha quedado! ¡Ahí está. ¡Ahí está! ¡Milette! ¡Yasmín! ¡Michel! ¡Yquina! ¡3, 2, 1! ¡Va! ¡Michel! ¡Michel! Está entre las otras mejores amigas de esto es guerra. Yasmín y Michelle. Puede haber un triple empate. Michelle, Michelle. A ver, a ver, a ver. A ver, regresemos, regresemos. Otra vez, ¿ya? Chicos, dejen concentrar, dejen concentrar. A ver. Michelle. Michelle, Michelle. 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 Es una ligerita, es una ligerita. Está 8 a 8. 8 a 8 el marcador. 8 a 8. Va Gino, Pesaresi, el cordobés Gerardo. Gino, el tiburón Cacereto y el potro Guti Carrera de Invencible. 3, 2, 1, va. Gerardo, Gerardo, para mí es Gerardo, para mí es Gerardo al final. Gerardo, Gerardo por lejos. Le voy a Gerardo. De hecho, la hizo. Y no camina. Lo mejor es que no camina. Lo mejor es que no camina. A ver, Roma. A ver. Mira, mira, y ni siquiera la toca, mira. Si todos están caminando, entonces este punto no vale. No, no se sapa, güey. Punto para las cobras. Punto para las cobras. Otra vez el potro Guti Carrera. Punto para las cobras. 9 para las cobras. 8 para los leones. Este punto puede marcar en ese equilibrio. Vanessa, Angie, la nena y Sheila. 3, 2, 1, va. Vamos, nena. La nena, por Dios. La nena. Bien. Escúchame, quiero hacer una pregunta. ¿Estábamos en cámara lenta o hacían corrido? La nena. Vanessa salió rapidísima. ¿Qué hiciste? Pero a nadie le importa, se le ve linda. A ver. A ver. Bueno, ya. Punto para los leones. La nena. Empates, entonces. 9 a 9. 9 a 9. La nena celebrando. Por Dios, piba. Me querés volver loco. Que se trepa el bolito, que se trepa el bolito. Va. Eyal, va. Nicola Porchela, va. Yaco, va. Momento, 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 momento. Vamos, 9 a 9. Uy. Y esta es la última. Chicos, acá se define. Acá se define. Guti, ¿te tocaba a ti, creo? No, no. Lo siento, Guti. Corre solo, corre solo. Corre solo por la Avenida Cuba. Me pareció, me pareció. La última. Acá se define el punto. Vamos. Vamos, muchachos. Atrás de la línea. Atrás de la línea, por favor. Y en sus casas, ustedes sigan haciendo sus apuestas. En el Chifa, sigan haciendo sus apuestas. En la bodega, sigan haciendo sus apuestas. Va, Eyal, va. Nicola Porchela, Jaco y el Hombre Increíble. 3, 2, 1, va. Vamos. Uy, qué fue, qué fue. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. No, no, no vale. A mí me parece que Nicola, pero quiero ver. No, no vale. Ya, ya, ya. Por favor, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. No queda claro. Bueno, Rafael es rapidísimo. Está entre Yael y Nicola. Sí, sí, sí. Y Rafael. Nicola Porchela. Nicola Porchela de La Porchela. Sí, 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 sí. ¡Cula Porchela! ¡Cula Porchela! ¡El bárbaro Nicola Porchela! ¡Sí! ¡20 puntos! ¡20 puntos, sí! ¡20! Vale. Chico, vamos a ordenarnos un poco. Cobras, escuchen que esto tiene que ver con ustedes. Por favor, a ver. Las redes sociales le pidieron a las Cobras que toquen temas importantes. Primero, ¿por qué Michelle Zoyfer no juega contra Quina? ¿Acaso es miedo? ¿Miedo de la mejor guerrera? Vamos a ver. Eso fue en el cuartel. Bueno, muchachos, hoy día otra reunión para las Cobras. Que la gente está opinando muchas cosas que a mí no me parecen. Creo que el primer punto, que era uno de los que más se hablaba, era que la gente está exigiendo que Quina juegue contra Michelle, que no lo viene haciendo. Eso me parece bien, eso es la verdad. Michelle le habla que es la mejor guerrera de la temporada, ¿y por qué arruga jugar contra Quina? Justo de quien estábamos hablando. La gente exige que tú juegas contra Michelle. Michelle es la mejor guerrera de la temporada pasada, ¿no? Y hemos estado justo apretando al final en las competencias. Ahora que Michelle incluso ha bajado de peso, no entiendo por qué ya no me ponen con ella en la fuerza extrema. No es solo ese juego, hay varios juegos que ya no te están poniendo. Es la mejor guerrera de las Cobras y deja acostado, porque Michelle tiene miedo a ella. Venga, por cuentos chinos, porque yo estoy ahorita fuerte y quiero competir contra Michelle y exijo que me ponga con ella en la fuerza extrema y en la otra de pujata. Pero yo no creo solo en ese juego, yo creo que deberían ponerte ahí en todo. ¿Por qué Michelle no puede hacer el juego que...? A eso es a lo que yo voy. ¿De cuándo nosotros elegimos con quién jugamos? ¿La producción está cuidando? ¿O ella está rugando y está pidiendo a la producción que no me ponga? Yo creo que es un hecho que la producción la está protegiendo, ¿no? Y bueno, habrán sus razones y motivos de la propia producción. China la retó la temporada pasada y Michelle huyó, se fue. Y ahora está pasando lo mismo. O sea, tenemos que hablar con la producción o tú retarlas de nuevo. Y Michelle mismo hablaba, ¿no? Ser guerrero no es solo ganar, hay que tener respeto, era hacer eso. Entonces, el mejor guerrero es aceptar el reto y aceptar jugar con las más difíciles. Jamás he dicho no a un reto. Yo estoy dispuesta a jugar. A mí lo que se me ponga encima, yo voy a tener que luchar contra ello y yo estoy lista para Michelle, Melissa, quien sea que vengan también. Bueno. Quina sí quiere, ¿ah? Quina sí quiere. Yo no, Quina, ¿tú sí quieres competir con Michelle? Claro, si me cae ganar en dos pruebas. Normal. Eso solamente es parte de los juegos. Se pierde, se gana, pero lo que importa es el final, es como uno acaba la carrera, no como uno empieza. A ver, hay algo que tenga, yo voy a preguntar, no sé, parece, me parece, es una impresión. ¿Hay algo que tengan las cobras en contra de Michelle? ¿Hay algo personal? ¿Cómo? ¿Cómo que hay algo en contra de ella? No, no, pregunto. O sea, ¿las cobras tienen algo directamente contra Michelle? ¿Como equipo? ¿No estoy hablando de personas? No, nosotros contestamos la pregunta que se supone que está moviéndose por todas las redes sociales. Que también preguntamos un día por qué Quina ya no jugaba antes con Michelle como lo ponían antes. Fuerzas opuestas también creo que tenía que ver, ¿no? Fuerzas opuestas y varios juegos. No por algo en especial contra ella, sino porque Quina es la guerrera más fuerte que tenemos de las mujeres. Entonces, si no pueden jugar a Quina, para nosotros es una desventaja. Ajá. Michelle. La verdad no quiero parecer soberbia, como todas las veces me llaman, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿yo le tengo miedo a ella o ella me tiene miedo a mí? Quina, ¿tú le tienes miedo a alguien para empezar? Mira, qué miedo tengo. Quina. Quina. ¡Ay, me muero de miedo! ¡Oh! No sé por qué la monfa. No, entonces se nota que sí tiene miedo, está temblando como, no sé. Tiemblas de miedo. Como electrocutada. Entonces, de repente... Obviamente no te tengo miedo, hijita. Ay, ay, ay. Me he peleado con las mejores del mundo, no te va a tener miedo a ti. Respóndeme. No, y eso es cierto. Bueno. Eso es cierto, Quina. Y yo, como te he dicho siempre, yo respeto mucho porque tú eres nuestra campeona, nuestro orgullo peruano y yo te tengo acá. Pero solamente te recuerdo que ese es otro rubro, o sea, esa es otra competencia, otro tipo al cual tú no estás acostumbrada, lo cual tú tienes un entrenamiento mental y físico. Eso sí todos lo sabemos. Por eso es que rindes también. Pero déjame recordarte que yo soy la mejor guerrera. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, o hasta que no termine la temporada, todavía no ha habido alguien que gane ese título. Por lo tanto, yo sigo siendo. Tú estás demostrando y yo sé que no lo voy a volver a ganar otra vez porque aquí solo se gana una vez ese título y se da oportunidad a otro compañero. Por eso es que está bien. Tú compites con Melisa. Melisa es una de las mejores aquí en Los Leones. Y perfecto que ustedes compitan. Yo no tengo miedo a nadie. Simplemente ahora también, como dije yo en algún momento y no tengo por qué negarlo, no me siento tan fuerte. Me siento muy débil por muchas cosas que han venido pasando en mi vida. Lo cual yo no tengo por qué darte información ni a ti ni a tu equipo. Pero no te tengo miedo nunca. Y si me tocaría perder ante ti, perfecto, porque yo ya tengo el título de mejor guerrera. Y si tú te lo quieres ganar, perfecto también. No tienes por qué decirme, mamita, yo juego con los mejores y te voy a tener miedo a ti. Déjame recordarte que tú, que has estado con los mejores y le has ganado, yo te gané en la final. Muy bien, Michelle, con todo el respeto que te mereces. Sí, efectivamente, fuiste la mejor guerrera, pero eso quedó en la temporada pasada. Esta temporada es una temporada nueva y ojo, que los títulos no nos hacen quienes somos. Los títulos representan una victoria del momento que ha pasado. pero yo fui campeona del mundo, retiré invista y ahora ya no lo soy porque lo dejé, dejé el título vacante para que la siguiente del ranking te lee. Entonces, ese título que ganaste en la temporada pasada te correspondió. Yo también lo estoy dejando para que otra lo gane. Qué linda eres, de verdad te felicito. Gracias, Cholita. Yo también te quiero un montón y sabes que yo te tengo acá, pero déjame decirte una cosa, que yo todavía no he entregado mi título. Cuando tú te lo ganes, te lo cedo. Pero también, ojo, que no eres la única porque Melissa Loza muchas veces te gana en muchas competencias. Así que más bien deberías preocuparte por ella que por mí que ya el título lo tengo guardadito. O sea que ya te estás saliendo de la competencia antes de que comience. No, no, no. Simplemente que yo soy una persona que soy muy realista y comparto con mis compañeritos. ¿Por qué voy a ser egoísta y querer ganarme nuevamente el título cuando otro se merece el título también? Todos merecemos ganarnos Mejor Guerrero. Todos. No entiendo por qué yo voy a ser tan egoísta en mantenerme con eso. Ya lo gané una vez, ya se me dio la oportunidad. Me gané tres premios, amigos y rivales, la temporada que ganamos los Leones y Mejor Guerrera. Y te lo mereces. ¿Y sabes por qué te lo ganaste, Michelle? Porque te lo he dicho mil veces. Porque te lo mereces por todos tus esfuerzos y por cómo te rompes el alma en esto. Y te felicito por eso. Gracias, gracias. Y ¿sabes qué? Te digo otra cosa, Quina. Tú ha sido leona de corazón. Lamentablemente siento, no quiero decir, no quiero ser ruda con lo que digo, pero sé tú siempre, no pierdas tu esencia, no te contagies de las malas vibras. Sé tú, porque tú eres grande y tú eres nuestra campeona. Nada más. Siempre soy yo, soy Quina, no hay otra. La única. Disculpa que ponga este ejemplo, pero cuando una manzana sana está alrededor de muchas manzanas malogradas, lamentablemente esa manzana también se malogra. Ah, no, 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 eso sí no lo voy a permitir, no voy a permitir que digan que mi equipo está podrido, eso de ninguna manera lo voy a permitir, porque así no son las cosas. Acá cada uno se rompe el lomo, el lomo, y están acá por su propio mérito y se han ganado su puesto. Somos una familia, todos estamos unidos y queremos salir adelante, por eso estamos luchando acá. Por supuesto, y eso lo tengo muy en claro, al igual que los leones todos van por una mira, pero déjame quedar bien en claro a ti más que nada, porque honestamente he tenido tanto intercambio de palabras con la mayoría de tu equipo que ya no quiero hacerlo. Te lo digo a ti porque yo te estimo, no te tengo miedo, simplemente creo que yo ya tuve mi momento y sigo compitiendo y me voy a seguir rajando por mi equipo. Pero el título de mejor guerrera creo que solamente los que lo hemos ganado lo hemos ganado una vez y merece otra persona. Y si tú y yo tenemos que seguir compitiendo, no tengo ningún problema, sigo compitiendo. A pesar de que no me siento en las condiciones, sigo compitiendo porque soy una leona, una guerrera de corazón y lo voy a mostrar hasta el final de la temporada, lo cual uno realmente demuestra, no por el día que gana, sino al final, quién se lo lleva y siempre nosotros volteamos el pastel. Muy bien, Michelle, te felicito por tus palabras, yo no tengo más que decir, todo se verá al final. Te quiero. ¿Estás podrido, Nicola? Está bien. Bueno, solamente quiero preguntarle a Nicola si él siente que están pudriendo el corazón de Quina Malpartida. Yo no sé quién eligió estar en las cobras, yo más bien creo que hay competidores que están allá que por algunas personas no están rindiendo lo que deben. pero nosotros no tenemos nada que demostrarle a nadie, creo que lo hemos mostrado temporada a temporada y ojo, ojo, ser mejor guerrera no quiere decir dejar de pelear, yo creo que muchos de los que salieron mejores guerreros pueden volver a salir igual, mejor guerrero, como puede salir Quina, como podría volver a salir Rafael, como podría volver a salir Guti, que salieron guerreros por elección de acá, no por la gente. Como dije, en realidad mi tema es con Quina, y nuevamente vuelvo a decir, el ejemplo que yo puse fue porque creo que fue el más cercano, yo no quise decir específicamente que ese equipo es así, simplemente te puse un ejemplo porque las personas lamentablemente muchas veces invierten mucho o tienen mucho poder sobre uno y uno cree que está bien, por eso te pedí que nunca pierda su esencia y con lo que dice Nicolás, por eso digo, las personas tienen que ser directos, tú y tú, no puedes decir hay personas en tu equipo que no compiten por otras personas, él ya está hablando por terceros, di lo mismo, di lo mismo, nada más, di lo mismo, nada más, pero dino, sé directo, tú también, ¿quién contamina Quina acá? Yo no soy, bueno, mi tema era Quina, te felicito, sigue competiendo, si tú y yo tenemos que competir es entre tú y yo, nada más, campeona. Entonces no metan a las cobras, si tienes que competir con ella, no metas a todo el equipo, no te metas tú, en mi equipo, yo no compito contigo, yo no compito, así es igual que tú dijiste, tú dijiste una vez, tú y el capitán, ahora lo mides entre Quina y yo, no tú. Pero entonces no hables de todos, no hables de todo el equipo, tú estás insinuando que todo este equipo ha contaminado a Quina, entonces así como tú dices que yo también diga quiénes, tú di quiénes, acá la contamina, porque yo creo que no es así. Ya, Nicola, tienes la razón, tienes toda la razón, bien, bien, sí, está bien. Pero que no tienes que ser malcriada de nuevo, no, 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 está bien, está bien, bueno, está bien, tienes la razón. Estás siendo malcriada de nuevo con nosotros cuando no merecemos ese trato de nuevo, ese trato que tú tienes con las cobras no lo merecemos. Ni Chana ni Juana. Ni Chana ni Juana. Bueno. O sea, si le doy la razón, ¿por qué le doy la razón? Si le digo lo contrario, ¿por qué? Uy. No, no es ser irónica, tú estás siendo irónica y no es así. Nicola, tienes toda la razón, yo estoy equivocada. Bueno, entonces si estás equivocada tendrías que pierda disculpas al equipo. Discúlpenme, por favor. Bueno, aceptamos tus disculpas de la manera en que la dices, no te preocupes, no vamos a pelear. Capitán Nicola Porchecas. Existo también. Bueno. Al menos pidió disculpas. Al menos le arrancamos una disculpa a Michelle que así nomás nos pide disculpas. Y la aceptaron. ¿Está bien? Bueno, ok. Ahora sí vamos a continuar con tortazo en la cara el juego que causa sensación. y adivina quiénes se vienen por la competencia. Muy bien, empiezan casualmente Michelle Zoyfer y Kina Malpartida. Adivante, por favor, campeonas. Y se viene abajo el set. Yo voy a pedir que la chica se den la mano, por favor. Por favor. Ahí está, se da un abrazo. Me parece muy bien. Ya, vamos, vamos, vamos. Se están abrazando. Ok, vamos. Ok. Listo, perfecto. No sé qué cosas habrán dicho, pero bueno, vamos atrás. Muy bien. Atención. Omar, escuchen atentamente la siguiente canción y díganos cómo se llama. Lanza, Omar. ¿Ese hombre es mío? Correcto. Sí. Michelle. Michelle Zoyfer. Recuerden que esto es tortazo en la cara. Sí, sí, sí. Ok, esto es una competencia. Tortazo. Se va Quina con su tortazo en la cara. El turno de Patricio y Nicola Porchela. Nicola Porchela y Patricio. Otro plazo. Atención, Chibolo. En la cuarta temporada. A ver, chicos. En la cuarta temporada de Esto es Guerra. ¿Quién fue? ¿Qué pasa? Pasa. ¿Qué pasó? No entiendo. No entiendo. Voy a seguir con la pregunta. Que no vuelva a pasar. Qué nervios. Ok, por favor. En la cuarta temporada de Esto es Guerra, ¿Quién fue? No, pues ya. Chicos, nosotros decidimos acá qué es lo que sucede. Manos atrás, por favor. La mejor guerrera. Michelle Soifel. ¡Correcto! Michelle y Patricio. Michelle Soifel. Nicola Lola. ¡Oh, oh, oh! ¡Punto para los leones! El turno de Milet y Sheila. Chichilo, sube, chichilo, sube. Milet y Sheila. Best friends forever. ¡Mila, Mila, Mila, Mila! Muy bien, chicas. Manos atrás. Recuerden que no vale soplar. Atención, tortazo en la cara. ¿Cuántos lados tiene un rombo? ¿Ocho? ¿Siete? No, torta para los dos. ¡Cuatro lados! No, siguiente, siguiente. Siguiente. Cuatro, 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 cuatro. Ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Muy bien. Chicas, concéntrense, por favor. ¿Cuánto es? Uy, qué complicado. Cuatro por dos por tres. ¿Veintisiete? No. Nada, 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 nada. ¡Veinticuatro, veinticuatro! ¡Una más y una más! ¡Veintisiete! ¡Oh, oh! Ok. Nicole, no puedes soplar, por el amor de Dios. Nicole, Nicole, Nicole. Peter te está bien. Nicole, Nicole, por favor, por favor. Ok. Bien. A ver. Ya. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra espectacular? Cinco. Sí. 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 ¡Miléce! 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 Ahora. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No más! ¡Los leones! ¡Los leones, ayuden! ¡Ayúden a su compañera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ayúden a su compañera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No más! ¡Punto para los leones! Chino Pesaresi y Rafael Chino Pesaresi y Rafael Vamos, 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 vamos Y Rafael Pesaresi, dale la vuelta Dale la vuelta Chicos, vayan pensando, vayan preparándose Porque tenemos que decirles algo Acabamos de ver un juego afuera espectacular ¿Qué tal esfuerzo el de los chicos de estos de Guerra, Mati? Súper impresionante y a la vez sorprendente Como nuestra Guaraná Guaraná Bacus, que ahora viene en lata Y es que no hay nada más cool que tomar la bebida favorita en lata Buenazo, buenazo Y lo mejor de todo es que solamente cuesta un sol 20 La puedes encontrar en tu bodega y en tu supermercado favorito Deliciosa, como siempre chicos Guaraná Bacus es única Y ya Este verano, reflejate con el sabor único y original de Guaraná Bacus Ahora en lata Guaraná Bacus, ahora en lata Se reflejará como ninguna Piedela a solo un sol 20 Guaraná Bacus es única y ya Jacob Eskenazi versus Guti Carrera Atención, muy bien Manos atrás Atención chicos ¿Cómo se llama el actual presidente de Chile? Sebastián Piñera ¡Sí! 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 ¡Maestro! 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 ¡Maion! 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 ¡Punto para los leones! ¡Maestro Atenasi! ¡Muy bien! Guti Carrera Esa pregunta era para Angie ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Como chapatín! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Torra! ¡Cuidado con su machito! ¡Punto para los leones! ¡Vanessa Tello! ¡Wow! Muy bien ¡Vanessa Tello tan nerviosa! A ver, chicas Van a escuchar atentamente Las 7, Omar Escuchar atentamente La siguiente canción Y nos vas a decir Cómo se llama ¡Lanza! ¡Sí! ¡Súbame, bolita, chichiquito! ¡Súbame, bolita, chichiquito! ¡Oh! ¡Ah, bueno! No puede ser La sombrilla No No Dicen no ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Chicas! ¡Uy, uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Vanessa Tello tiene su genio! ¡Vamos, vengadoras! Ellas son las vengadoras de la sombrilla Gino, Acereto y Gerardo. Ah, bueno. Bueno, bueno. Atención. Una cultural creo que se merecen, ¿ah? Vamos. ¡Cultural! Cultural, cultural. Cultural. Ok. Vamos. Tranquilos. Ciudad de México. Es a México, ¿ok? ¿Cómo Roma es a Italia? ¡Sí! ¡Histórico momento! ¡Histórico momento! ¡Chico! ¡El tiburón de Saleto! ¡Lora, Lora! ¡Se cae el estudio! ¡Chico, chicos, miren ustedes! ¡Lora, se ingresa al Cultural! ¡Se cae el estudio! ¡Uy! Bueno, por favor, no lo puedo creer. ¡Huy a la Champions! ¡Huy a la Champions! ¡Se cayó el estudio! ¡La cumpleañera Feliz Adiós! ¡Feliz Adiós! ¡Tan regia, tan linda! ¿Recibirá acaso una torta de parte de Cachaza? ¡Es Cachazinha! A ver, chicos, chicas. ¡Oh! ¿Cómo se llama la esposa de Shrek? ¡Fiona! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Dos! ¡Claro que sí! ¡Cómo es su santo! ¡Es su santo! ¡Que sople! ¡Que sople! ¡Que sople la venganza! ¡Sopla la venganza! ¡Sopla la venganza! ¡Sopla la venganza! ¡Sopla la venganza! ¡No! ¡Oh! 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 No le van a dar el punto a las cobras porque no fue tortazo. ¡Oh! ¡Pero se movió! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mira! ¡Se mueve! ¡Se mueve Beliza! ¡Oh! Muy bien, al cambio. ¿Quién va? ¡Chinita! ¡Gino Pesarese y Rafael Pauyazúcar con el penacho! ¡No! 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 ¡No, pues! ¡No, pues! La cosa es el pelo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Atención! ¡Gracias! La 10. Miren atentamente la pantalla y díganme de quién se trata este ilustre personaje. ¡Suéltala! El ilustre Andy B. ¡Sí! ¡Arreglando el penacho! ¡Arreglando el penacho! El galo... El galo... El galo... El galo... El gajo... ¡Fijo de mochichito! ¡Suéltalo! 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 Y Andra Vizaga. Por favor, la música, Chichilo. Cultural Momento cultural Lanza la música Chichildo Vamos, vamos Atención, llegó el momento cultural Y en estos momentos quiero preguntarles A las bellas damas aquí presentes En qué ciudad Mejor dicho, no, voy a repetir Si estoy tomando una cerveza en Berlín ¿En qué país estoy? Alemania ¡Sí! ¡Bichel! ¡Sí! ¡Bichel Teufel! ¡Bichel Teufel! ¡Qué increíble! ¡Increíble! ¡Bichel! ¡Increíble! Ahí está ¡Guten Morgen! ¡Ah, bueno! ¡Guten Morgen! ¡Ich liebe dich! ¡Ich liebe dich! ¡Ich liebe dich! ¡Ahí está! Tortazo, tortazo, tortazo ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Tortazo! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Muy bien! Chicos, tienen que escuchar algo Algo muy importante Si tienen seis meses o más Con el equipo prepago Lo renuevas por un smartphone Hasta con 50% de descuento Desde 179 soles No puede dejar pasar esta oportunidad Movistar Compartida Y la vida es más ¡Muy bien! ¡Las leones! ¡Opa! ¡Qué fuerte! ¡7 versus 1! ¡Qué pena! ¡Lancemos al dado, chicos! ¡Qué escándalo! ¡Un escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Ándalo! ¡Vamos! 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 ¡Dios puntos! ¡Qué divertido! ¡Chicos! No saben lo que ha pasado No, espectacular Un personaje mágico Místico Misterioso Llegó a Esto es Guerra ¿Quién, por favor? Alucina Que fueron al cuartel Sin saber de quién se trataba ¿Quieren verlo? La vidente e invidente Vamos a verlo ¡Vamos! Leones y cobras Llegarán al cuartel Sin saber lo que les esperaba La magia de un nuevo personaje Invade el cuartel de Esto es Guerra Un personaje que le dirá a los guerreros Lo que nadie se atreve a decirles Cada uno conocerá su futuro La vidente Invidente Pero bueno, ¿quién tenemos aquí? Es la persona que compró los votos Para ganar en el último concurso, ¿cierto? ¿Eso es lo que ve la vidente? ¿Invidente? Señora vidente, usted me parece muy familiar ¿No la conozco de algún lado? Sí, me parece también muy familiar Me parece haberlo visto en azangar o falsificando votos No, no, en realidad yo soy un pleno de televisión Que es esta guerra Así que quiero saber si es que algún día Sí, efectivamente se va a fracturar el brazo Y usted se va a tener que ir de su guerra en un mes y medio No, 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 eso ¿Eso es lo que estoy viendo? A ver, ¿por qué, por favor? Con un solo dedo Pero qué gilipollas Pero qué gilipollas Pero usted me dijo que toque Pasa corriente esa vaina Pero usted Es que usted me lo ha intercutado a mí Pero qué gilipollas Tiene que ser juntos Al mismo tiempo Toque nuevamente, por favor Pero qué gilipollas Justamente han entrado muchos nuevos en nuestro programa ¿No es cierto? Y bueno, quiero saber cuál de ellos Tiene más posibilidades En quedarse en el equipo de los leones Ya que necesitamos al Tú sabes, al más fuerte Y como no sabemos quién se puede quedar Y de hecho vamos a tener que hacer de vez en cuando Una encuesta O por último Una eliminatoria Quería saber si es que Ya podemos encajarse en el equipo de los leones Por Dios, que ha terminado su pregunta No, la respuesta es no La respuesta es no No, la respuesta es no No, la respuesta es no No, no, la respuesta es no Retirece, por favor Que lo que me hace dormir Hola, vidente Por Dios Por Dios, es que este esqueleto tiene vida Me trajeron el pedido que hay este, ¿cierto? Me trajeron el esqueleto con vida Muchísimas gracias A la gente de producción Pero tráeme el esqueletito para poder decorar ¿Usted me dijo que tenía una edad? Sí ¿Qué le dicen la nena? Sí ¿Todo qué, por favor? ¿Qué nena? ¿Qué nena, por Dios? Pero usted ha sacado el libertad electoral 50 veces ya Y me voy a decir a todo el mundo que es una nena Pero ¿por qué está mentirosa? Lo digan el público cuando estos años tiene Con esa colita y sin maquillaje Viene a la clase inmular que no tiene Por favor, la edad que tiene ¡Lárguese! ¡Ever! Pero, por favor Dios mío, lo que está es usted muerta Es lo que está Es cargada nuevamente Pero, por favor, usted ya tiene como 85 años Y me voy a decir a la gente que tiene 18, por favor Retínese Y aún falta más por conocer su futuro La viviente Invidente No se despeguen Venía con un nuevo juego Que está ya en la piscina Pero antes, chicas Ese verano hay que reinventarse Y descubrir cosas nuevas Como la nueva colección De sandalias Ipanema Siempre nueva Siempre Ipanema Por favor, tienen que ver Esa hermosa, preciosa Y los colores les van a encantar Y para los chicos Que les encanta la libertad Les encanta la diversión de verano Las sandalias Ryder Son perfectas para vivir al máximo Esos momentos Si tú quieres tenerlas Es muy fácil Las encuentran en Facebook Como Ipanema Perú Y Ryder Perú Este verano Inspírate con la nueva colección De sandalias Ipanema Siempre nueva Siempre Ipanema Y para los chicos Ryder Sandals Trae toda la aventura del verano En su nueva colección Muchísimas gracias Ryder Ya estamos aquí en los exteriores Con un nuevo juego Se llama La Pesca Extrema Y empiezan Gina Malpartida Y Michelle Soifer ¡Oh sí! ¡Oh sí! Chicas en posición por favor ¡Oh! En posición inicial ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Listo! Gina y Michelle ¡Tres, dos, uno! ¡Va! Arrancó La Pesca Extrema ¡Uy, uy, uy! Gina y Michelle Soifer ¡Uy, uy, uy! Vamos Gina sacando ventaja ¡Gina! ¡Gina! ¡Es una máquina! El primer punto para las cobras ¡Cambio! Se preparan Yaco y Nicola Porchela ¡Vamos muchachos! ¡Los amores! ¡Dinamita Malpartida! Estamos viendo la repetición Gina, una mujer muy fuerte Atlética Entrenadísima ¿Están listos ya los chicos Mr. P.I.T.? La Pesca Donde vemos en la red Llantas Vemos espompas Llantas, pelotas Pesa demasiado esto Es un peso espectacular Y lo que tienen que hacer los chicos Es ver quién es más fuerte Y más resistente ¿Cuándo usted decía Mr. P.I.T.? Vamos Falta Yaco Vamos Ahora sí En posición inicial Por favor, muchachos Vamos Yaco Y Nicola Porchela Chico, abajo Se empiezan abajo Se empiezan abajo Abajo, abajo, por favor Abajo Atrás de la línea, por favor Listo Vamos 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Muy fuerte Pesca extrema En esto es guerra Chaco y Nicola Porchela Los capitanes Los líderes Los caudillos Enfrentados en esta prueba Nada fácil esta prueba Intenta salir Nicola Porchela Se recupera Yaco Muy pareja la competencia El primer turno lo ganó Kina Y Nicola busca quedarle el segundo punto a las cobras Súper esfuerzo Muy reñido Impresionante El esfuerzo de Nicola Porchela y de Yaco ¡Oh, ya! ¡Jaco, no eres más fuerte de lejos! Vamos a ver Vamos chicos, vamos Ya lograron levantar Tienen que buscar que avanzar hacia la campana A ver Nicola Porchela Con ventaja Nicola Porchela Se acerca hacia la campana Se acerca Nicola Porchela Yaco se da por vencido parece Nicola está solo Muy poco a Nicola Porchela Te falta nada, Nico Para darle el segundo punto a las cobras A ver, Nicola Creo que ya estás, Nicola Ahora ¡Sí! ¡Punto! Cuidado, cuidado, cuidado Punto para las cobras 2 a 0 en la pesca extrema Punto para las cobras Y es el turno de Melisa y Angie Bueno Muy fuerte A decir de las piernas de Melisa Loza Creo que podría haber una ligera ventaja Pero nunca se sabe, Giovanna Nunca se sabe, Mati Nunca se sabe Nunca se sabe Qué puede pasar en realidad Es el arranque también Quien arranca más rápido Con más fuerza Vamos Vamos, chicas Muy bien Melisa, Diosa y Angie 3, 2, 1 ¡Va! Arrancaron las chicas Buen arranque de las dos Las cobras están arriba 2 a 0 Gracias al Instituto Intesi Por el riquísimo caintering Que nos brindan todos los días Gracias Intesi ¡Va, viva, 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 viva viene Gino Acereto y el hombre increíble en el show de los músculos mi muillo vamos Gino Acereto necesitamos ese punto para empatar dos para las cobras, uno para los leones lo veo preocupado Acereto algo pasa con Gino Acereto algo pasa vamos Gino, vamos Gino vamos muchachos en posición inicial el Perú se paraliza porque en este preciso momento arranca el show de los músculos 3, 2, 1 vamos Gino vamos Gino, tú eres más fuerte de lejos Gino y punto si así juega preocupado como jugará normal bien Rafael ya la hiciste el turno de Milen y Sheila Best Friends Forever and Ever The Pinky Friends El marcador está dos para los leones dos para las cobras bien, bien, bien este punto puede marcar la diferencia de esta competencia vamos Milen vamos chicas 3, 2, 1 arranque, arranque vamos Milen con fuerza uno va fuerza, fuerza, fuerza Milen y Sheila eso Milen ya está Milen ha sacado ventaja vamos, vamos las caderas Sheila no ha podido avanzar esa Bill H Sheila no escuchó que ya había empezado Gino Pesaresi versus Guti Carrera vamos a ver si el potro Guti Carrera en esta competencia puede marcar la diferencia vamos muchachos vamos leones 3 a 2 3 a 2 saludo a los leones vamos chicos posición inicial vamos 3, 2, 1 va a ver vamos Gino Gino Pesaresi y el potro Guti Carrera vamos Gino vamos Guti el potro el potro el potro un cuerpo el potro el potro el potro el potro es el potro le duele a que le duele el potro indomable el potro Carrera por Dios el potro ha tocado mira la campana volado en el aire cuando ha tocado la campana más increíble es Superman es Supermancito Eyal y Gerardo Eyal y el cordobés el hijo del viento el hijo del viento la fila el che en fin vamos chicos posición inicial posiciones el fanático del potro Rodrigo 3, 2, 1 va Eyal y Gerardo vamos Gerardo Gerardo tú naciste para esto Gerardo ah bueno ah bueno esto es lo tuyo ¡Córdova! 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 el cordobés el cordobés ¡Córdova! por Dios Córdoba el turno de Milet y Sheila todo Córdoba está mirando esto es guerra ¿dónde está Milet? aquí está Milet ahí va otra vez la best friend forever y se repite el duelo vamos chicas posición inicial vamos a la cuenta de 3 2 1 ¡Va! a ver Sheila y Milet Milet esa cintura esa cintura la cintura más pequeña parece que Sheila no está escuchando cuando ya sale la cuenta Jaco y Nicola vamos los capitanes ya está Nicola Nicola Porchela Jacobo hijo a ver a ver el otro ¿quién va? pasado eso es el libro ¿te has lesionado? aquí está Jaco un tirón tengo una lesión en el talón de Aquiles hace rato y cada vez que que trato o sea que me pongo en esa posición de correr y hago fuerza no tengo guante en la pierna derecha o sea ¿quién va en lugar de Acereto por favor? Acereto bien bien está bien perdón ajá 4 a 4 va la competencia por si acaso acá se define acá se define Acereto Nicola 4 para los leones 4 para las cobras vamos vamos Gino este punto Nicola Porchela no sabes cómo se ve su pantalla manos atrás de la línea ok gracias vamos vamos muchachos 3 2 1 va Nicola Porchela y el tiburón Acereto Nicola Nicola bien cuidado cuidado Gino cuidado Gino cuidado Gino punto para las cobras Nicola Porchela punto para las cobras come la música de celebración que empiece el carnaval de las cobras va van a ser en el lado las cobras tíralo bien tíralo bien Rafael y y se puto nos vamos a una paz